¡Suscríbete al canal! Creo que es aleatorio, ¿no? A ver... El camino del 71, un Chevrolet Bueno, hubiera preferido uno más icónico A ver, creo que son tres, vamos a ver si sale algo chido Y ahorita hago la intro y todo Twin Mill, ah, mira este sí me gusta y me encanta No frena bien, pero bueno, buen manejo, buena velocidad Está chido, está chido ¿Y el tercero? Roller toaster, ah, una tostadora, lol Es de mucho turbo al parecer Poca velocidad y todo, pero bueno Elige el vehículo que quieres conocer en la carrera del tutorial Claro que el Twin Mill Dificultad de la IA yo creo que fácil, ¿eh? Yo creo que fácil A ver qué tal nos va Ah, es dejarla apretado, ok Bueno, pues en lo que carga, ¿no? Hola gente, bienvenidos a un nuevo juego Probablemente la nueva serie principal del canal Ya saben que mi canal es de variedad Pero me enfoco un poco más en contenido de coches Estos meses habíamos tenido contenido random Pero ya que salió este juego, pues dije Vamos a empezarlo y que sea la La serie principal, ¿no? A ver si apoyan Este parque o pista de skate Vamos a ver qué tal Y pues ya esta semana Este video espero subirlo lunes Y, este, en toda la semana Ir viendo el apoyo que tiene Y ya trataré de la siguiente semana Pues ir traer lunes y viernes, ¿vale? Que es lo más normal de las series Y a los miércoles, pues ya contenido random O plantas vs zombies, ¿no? Ya verá ahí lo que me sugieran Recuerden que si quieren ver más de este juego Pueden, este, en comentarios Sugerirme, decirme qué quieren ver No conozco el juego Es la primera vez que lo pongo Ven el tutorial y todo Y, este, pues si quieren que haga la serie Y apoyar con likes y todo eso, ¿no? Lo que salió al inicio Igual no olviden suscribirse y demás Estamos viendo la pista Y ya lo voy a dar a continuar de una vez Directamente Vamos a ver el tutorial con este carrazo A ver Te damos la bienvenida a Hot Wheels Unleashed Sabemos que tienes ansias por comenzar Pero aún necesitamos darte un par de consejos Presiona y sostén el acelerador Justo antes de que aparezca el número 2 Para obtener un boost Si tienes dudas Echa un vistazo a los otros autos en la pista Para perfeccionar el momento Justo antes de que aparezca el 2, ¿ok? Creo que me falló, pero bueno Por algo se empieza, ¿no? No sé qué tal está el volumen Creo que está un poco bajito Es muy importante usar el derrape en las curvas E intenta activarlo al tocar el freno mientras manejas Puedes ajustar tu alineación con el volante y el freno Durante un derrape, ¿ok? En este igual déjame en comentarios si quieren que le suba un poco más al juego y eso A la música y todo Ok, simplemente un toquecito Para derrapar, perfecto Perfecto, checkpoint Genial Obtenerás un boost después de cada derrape Utilízalos para salir volando a toda velocidad Ah, pues sí Velocidad a tope Y aparte esos boosts caen en la pista Perfecto Tengo que ir aprendiendo, claro O sea, no esperen que es un supercrack ni nada Hay ocasiones en las que las pistas de Hot Wheels harán que quieras desafiar la gravedad Utiliza los boosts para salir de las secciones más difíciles Ok Un turbito aquí en la subida Y perfecto Vamos para allá A ver, ahora vamos por aquí O sea, si choco mal me puedo salir de la pista y todo Espero no fallar Intenta dirigir tu vehículo en el aire para conseguir el aterrizaje perfecto Igual que los verdaderos profesionales Bueno, hay girar a la derecha, a la izquierda, hacia atrás Giro a la izquierda, giro a la derecha, inclinado hacia adelante, ¿ok? Ahí está Perfecto Creo que no debería usar un turbo aquí Bueno, no hay problema Ahí estamos Abre bien los ojos porque la pista está llena de sorpresas No vaya a sacar en la telaraña del horror Antes lo dice Perfecto Escribamos el turbo Esta es una pista magnética para no caernos Genial Bueno, son tres vueltas Vamos a ver qué tal Yo creo que este video será el puro tutorial Pero pues igual para ver un poco el apoyo de ustedes, ¿no? A ver si les interesa Y a la siguiente semana les digo Trataré de traer dos videos, ¿no? Miren, justo lo digo y vuelta dos El juego tiene mucho más por descubrir Pero ya te molestamos lo suficiente Ahora sí ya tienes todo para divertirte en serio Que lo disfrutes Pues vamos allá A por las dos vueltas a ver qué tal Supongo que habrá más controles Tipo la cámara para ver para atrás o algo así, ¿no? Supongo Pero hay checkpoints Entonces supongo que hay un botón de reiniciar Y no quiero equivocarme y apretar eso Ahora vamos por aquí Está interesante Se ve bien Se siente divertido Entonces ya se extraña algún buen juego de Hot Wheels, ¿no? Digo, porque el último El de El mejor World Best Drive Pero como se llama El mejor conductor del mundo Algo así Este, creo que no fue tan bien recibido Lo jugué un poquito Pero tampoco me enganchó así tanto Este, el Beatitat Lo trajimos hace unas semanas al canal Y pues está interesante Pero no Tampoco sé qué tal lo recibieron Yo los que recuerdo con cariño Son los más antiguos Unos de Compu Como Cercito Carreras y Acrobacias Velocity X Que es como Este, Twisted Metal Algo así Pero en Hot Wheels Este Otros como el Hot Wheels Crash Los increíbles de Play 1 Scream Racing Y Turbo Racing La verdad Ay, maldita rata, ¿eh? Me dio Pero bueno Pero bueno Que tenemos dos turbos Porque creo que viene alguien detrás Pero es que les digo Si aprieto el botón Y justo me Me reinicien al checkpoint Y pierdo posiciones Pues no No me la quiero jugar Así que por ahora Pues vamos a ir así Confiando en que no nos rebasen, ¿no? Otro turbito Última vuelta A ver qué tal Y pues sí Los coches iniciales Creo que sí O sea, son aleatorios totalmente Y pues bueno Por lo menos tuve suerte De que me salió Uno interesante Que es la tostadora Y uno épico Que es este Twin Meal, ¿no? Por ahora creo que dicen Que no hay microtransacciones Simplemente con moneda del juego Hay por ir corriendo y todo Entonces es lo que quiero ver Este Si hay como campaña O algo así Para que sea lo que Vayamos haciendo aquí En videos, ¿no? Perfecto No sé cómo terminar Los derrapes La verdad Si solo con apuntar Y quedar derecho Ya termina el derrap O tengo que girar O algo No tengo ni idea Pero bueno Me dio miedo Porque pensé que el turbo No me iba a dar Para todo el looping Pero bueno No fue bien Ok, eso de Controlero en el aire Me recuerda mucho El turbo racing La verdad Yo ahorita antes de empezar El juego Si dije Imagínense que sacan Una expansión Tipo Los turbo racing ¿Sabes? O sea, con los coches Las pistas No hombre Sería increíble Ojalá lo hicieran Porque eso sí lo pago Sin duda Eso sí lo pago Pero bueno Creo que es mucho a pedir ¿No? Por ahora con que el juego Esté muy interesante Yo satisfecho Y la verdad Pinta bien Sinceramente Nos vamos a ver Qué tal Terminamos la vuelta 3 Perfectos Primeros No sé qué tan lejos Del segundo Ni idea Cada carrera Te ayudará a obtener Monedas para comprar Vehículos y cajas Sorpresa Perfecto Nos dio 50 monedas A ver si puedo ver A los demás Cómo quedaron Pero pues no parece que no Pero me encanta Cómo se ve el carrito Como con rayitas Sabes Como que Como si se hubiera gastado En la pista y todo Se ve genial Obtuvimos una caja sorpresa Vamos a ver Ah, pensé que era Para abrirla Pero bueno Desde el menú principal Puedes acceder a Hot Wheels City Rumble Armar tus propias pistas Y jugar a todos los modos De juego Que te diviertas Eh, supongo Que puedo A ver Oh no Cinco monstruos terroríficos Siemren el pánico En Hot Wheels City Fuerzan a conductores Desprevenidos A enfrentar desafíos Diabólicos Solo para poder Seguir conduciendo Y nadie puede derrotarlos Ayúdanos a restaurar El orden Escuchamos que eres Genial al volante Se llaman a sí mismos Jefes Pero no tendrás Problema en encontrarlos Son enormes Buena suerte Pues a ver O sea, esto es como la campaña Comienza el viaje Nos da un patrón Como de líneas Una gaja sorpresa Y unas monedas Eh, pero bueno Este es lo que quería ver Supongo que esto es como La campaña Todo esto, ¿no? Supongo Ahí comentenmelo Pero si sí Pues eso es lo que haremos En el canal Y no se preocupen De vez en cuando Videitos random Porque algo que quería ver A ver, voy a salir Quiero ver qué más ofrece el juego Bueno, multijugador No, sótano Es mi sótano, ¿no? Espero que les guste Sinceramente Porque pues Mi contenido va un poco Más enfocado a coches Entonces ojalá les guste Y apoyen esta serie Me encantaría traerla Y en parte me siento Medio mal Porque pues solo lo voy a jugar Una hora por semana Entonces, bueno Sí, mira Aquí es este irlo Personalizando Pero bueno Yo creo que no tenemos nada Pero ya eso Lo vamos haciendo después, ¿no? Ahorita solo quiero ver Este esto Pues un poco Lo que trae el juego ¿No? Lo que ofrece Y a ver si algún día Me animo a crear una pista Ya veremos A ver, tienda Mira, caja sorpresa Este cuesta 500 Pero tenemos una Vamos a abrirla A ver qué nos sale, ¿no? Y aquí estamos Rocket Fire Mi coche mira Rocket Fire Genial, ¿no? Y se ve Ah, lo puedo girar Mira, no había visto Sinceramente Así el diseño Me gusta Así como doradito Y todo Se ve genial Y me encanta Porque las dientes Y todo parecen A los Hot Wheels De la vida real Se ve increíble Qué juegazo, ¿no? Bueno, tiene pinta De que va a ser así También lo puedes comprar Así Este en el Sandivore Fiat 500 Koenigsegg Y esco Y este A ver si me pone La velocidad Porque si es un Koenigsegg Supongo que tiene que ser Rápido, ¿no? No puedo No tengo monedas Ah, miren Se actualiza en 4 horas Ahorita que estoy jugando A las 11 de la mañana Complementos Sports Car Pack Ah, este ya lo tengo Entonces debería tenerlo aquí, ¿no? Ya tengo el Twin Mill El Scorcher No, está mal Parece como un coche clásico, ¿no? Miren, se pueden mejorar Los coches también Sí, mira Necesito 200 Como tuercas Para subir el poder De freno y de aceleración Este aquí Y el Track Manga A ver Está bonito Pues puedo Tunearlos y demás Este lo voy a agregar A favoritos No puedo tunearlos Y demás Bueno El Roller Toaster Está curioso Está chistoso El otro que ganamos El Rocket Fire Mira Desmantelar O sea, como Quitármelo de la colección, ¿no? O venderlo No, sinceramente Este me gustó A ver Tiene 5, 2 No 5, 1 3, 5 5, 1 3, 6 O sea, este es igual Que el Twin Mill Pero más manejabilidad Ya veremos cuál uso ¿No? Y comentenme También el del camino Ok Bone Shaker Unleashed Está chido Este se ve genial, ¿eh? Y bueno Caja sorpresas Y demás, ¿ok? Modos rápidos Es que mira Puedo jugar por mi cuenta Carrera rápida Pero No sé si Si al jugarla También ganaré monedas Y demás No sé Creo que es en el Sótano Esto T-Rex En la sala de estar Couchsurfing Ah, mira Sótano Pista de skate Campus universitario Cochera Rascacielos No, hombre Todo eso lo iremos viendo Yo creo que En la campaña ¿No? Bueno En Hot Wheels City Rumble Yo creo que es la campaña Ya espero Informarme más Pero yo creo que Lo que haremos en sí En los videos Es hacer esto Obviamente Si quieren Díganme También traigo videos Random Probando el Roller Toaster Probando el Scorcher ¿Saben? Ahí probando cochecitos Random O haciéndole diseños Y demás Pantalla de vida Contrarreloj Pero yo creo que Si juego fuera de cámara Hacer esto Para tratar de no avanzar mucho O sea, no avanzar en la campaña Si en el siguiente capítulo Ven que tengo más monedas Pues es por eso, ¿vale? Tiene que haber alguna forma De poder probar las pistas De otros, ¿no? A lo mejor todavía no hay ¿Quién sabe? Bueno, ya veremos Ya veremos si luego Podemos probar pistas Porque también me encantaría Probar las pistas de otros, ¿sabes? Ya veremos si puedo probar Pistas de otros El Hot Wheels Pad Yo creo que eso No lo voy a pagar Sinceramente No tengo mucho dinero Y quiero comprar Nuevamente de la galaxia Quiero ahorrar Por otras cosas y demás Y entonces por ahora no Pero ya veremos Quien quita y apoyan mucho Y a lo mejor a lo largo Este juego pinta Que va para años Y pues ya me los compro, ¿no? Ya veremos Ya saben que si les gustó Pues agradezco muchísimo De verdad que lo demuestren Con like Que me comenten sus opiniones Tips, sugerencias Y demás cositas Ahí los leo Y no olviden Ah, bueno, mira Mi perfil Unleashed Hay secretos Hay cinco jefes Carreras rápidas Mira, esas medidas A lo mejor lo voy consiguiendo Pero bueno Ya veremos, ¿no? Espero luego poder jugar Pista de otros Ya veremos Para apreciar muchísimo Que se suscriban A que ven la campanita Y que compartan Para que más gente A la que le gustan Los juegos de coches Y los videojuegos en general Descubra mi canal Y me ayuden a seguir creciendo Ya saben que mi objetivo Será llegar a mil subs El año que viene Espero poder hacerlo Ser increíble Y pues por ahora A corto plazo Espero que disfruten Esta serie Tanto como yo creo Que la voy a disfrutar Y este, pues Que apoyen mucho, ¿no? Ya saben, mínimo Espero unas diez vistas Quince Unos cinco O también diez likes Quien quito O sea que apoyen De verdad muchísimo Espero que lo hagan No olviden que en la descripción Tienen mis redes sociales Y mi canal de Minecraft Por si quieren checarle La red social Que más uso es Instagram Por si quieren participar En encuestas y demás Pues ahí síganme en esa Y tampoco olviden Este Arriba a la derecha Habrán ido saliendo tarjetitas Con listas de reproducción Que les puedan interesar De juegos de coches Voy a poner la de este juego Juegos random Y demás, ¿no? Sin más, pues gracias por ver Espero que les haya gustado Y espero que apoyen, ¿no? Nos veremos en otros videos, gente Y adiós